que ese actor no sabía, y el titular ahí que dice en la revista, el titular, mirá, fui enfermero y hoy mata a todas de amor, vamos, de enfermero. Ay, sí, yo era el hijo y me dijo, ay, no, no. ¿Hola? Hola, sí, buenas tardes, con Lucho, por favor. Sí, ¿quién habla? ¿Greis? Sí, yo soy Greis, ¿quién habla ahí? ¡Ay, Greis, mi amor! ¿Cómo estás? Soy stripper. ¡Qué profesión! Ay, me dio la tosa a mí también, qué horror. Ah, sí, ahora me acuerdo bien. ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Se acuerda que yo esa noche tenía una tanga de lopardo? ¡Qué bueno! Y se van a quedar unos días, me imagino, ¿no? Callate la boca, Rubi, vos también a los dos los quiero callados, ¿ok? No, bueno, llévese lo que quiero, no sé. Sí, sí, me voy a llevar lo que yo quiero, pero ahora quiero que vas.